La matriz de los Módulos Médicos de Salud Integral, ubicada en Cheutempan, continúa ofreciendo servicios médicos de calidad a las y los trabajadores del Estado, así como jubilados, pensionados y sus familias. En sus primeros días, los Módulos de Salud Médica Integral, así como su matriz, han brindado a la fecha más de 25.000 servicios de odontología, optometría, audiometría, rehabilitación, psicología, nutrición, pediatría, fisioterapia, ginecología, además de laboratorio y farmacia, permitiendo a los trabajadores tener un seguimiento adecuado de sus tratamientos. Me atendieron los coordinadores, porque son medicamentos que ya me los han mandado en otras ocasiones y ya nada más necesitaba que me los volvieran a dar, a recetar. Estoy esperando, ya me lo van a dar, sí, ya me lo van a dar, porque sí es un medicamento que no lo tienen, lo deben de traer casi en el momento. Estoy contenta, estoy satisfecha en ese aspecto. El Módulo Matriz se ubica en calle Jazmín Sinúmero, en la Colonia Industrial de Cheutempan, y ofrece atención de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados y domingos de 9 a 15 horas.